En una discoteca de Estados Unidos, cuando, caramba, la gente como que no ha entendido en la situación que está el mundo, como que no ha comprendido el mensaje que Papá Dios le está enviando al ser humano. Y fíjense ustedes, señor director, si me ponen las imágenes ahí, que se las pedí hace ratito, para que ustedes vean cómo esta persona se llama en una discusión, esto es una discoteca que yo he visitado, eso es Boca Lounge, en el Bronx, Nueva York, y fíjense ustedes esta discusión y cómo ese señor, bastante fuerte, le da una bofetada a una persona que lo deja inconsciente. Hasta ahora no sabemos si la persona se recuperó o falleció con este golpe mortal. Vamos a ver, señor director. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo cae al piso luego de este fuerte golpe que recibió por parte de otra persona? Muy lamentable esta situación.